¿Cuál es el trabajo de los fiscales y cuáles son las problemáticas más importantes que inciden en nuestro trabajo? Quería destacar que en esta memoria, como en las anteriores, vengo repitiendo que hay una escasez de plantilla porque la plantilla en la capital, en Ciudad Real, no se mueve desde el 2015 y desde mucho antes en Manzanares. Si miramos el resto de las leyes procesales, estamos hablando de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley de la jurisdicción social, de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativo, de la ley de jurisdicción voluntaria. Todas estas leyes se han dictado en el siglo XXI y la ley de enjuiciamiento criminal se dicta en el siglo XIX. Estamos verdaderamente atrasados en este punto. Ha habido dos intentos de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, el anteproyecto del 2011 y la propuesta de código procesal del 2013. En los dos textos, que podrían ser la base para discutir una nueva ley de enjuiciamiento criminal, la dirección de la investigación se atribuye al Ministerio Fiscal. ¡Gracias!